Al tomar protesta a integrantes del Consejo Consultivo de la Secretaría de la Mujer, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que este año su gobierno otorgará un recurso histórico y sin precedentes a esta dependencia. En el evento celebrado en el Salón Ignacio Manuel Altamirano de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal manifestó que desde este consejo saldrán importantes aportaciones para la implementación de políticas públicas encaminadas a otorgar mayores beneficios a las mujeres. También lamentó que en Guerrero aún persista la violencia hacia el sector femenino, por ello dijo que se trabaja de manera incansable con el gobierno federal para combatir este lastre. Prueba de ello, dijo, es que en Ciudad Renacimiento han disminuido de manera considerable los hechos de violencia gracias al operativo Guerrero Seguro, mismo que se reforzará a los próximos días. La subsecretaria de la Mujer, Irma Ferrusca Muñiz, comentó que el Consejo Consultivo ratifica el compromiso del gobernador Ángel Aguirre Rivero de legalidad y transparencia en sus acciones y políticas públicas a favor de la mujer guerrerense. Explicó que el Consejo Consultivo será un órgano que fomentará la participación, promoción, apoyo y asesoría que emitirá recomendaciones y propuestas para fortalecer las políticas públicas en favor de las mujeres. Yo sé, repito, que de aquí van a surgir muy buenas ideas. En este evento estuvieron presentes el secretario general de Gobierno Humberto Salgado Gómez, la titular de la Secretaría de la Mujer, Rosario Herrera Asencio, de Salud, Lázaro Mazón Alonso, de Educación, Silvia Romero Suárez, de Turismo, Graciela Báez Ricardes, entre otros funcionarios, informó Brenda Marquina.